Hola, un día más estamos aquí para ver nuestro rincón, nuestro rincón del teatro, entre telón y bambalinas, para ir descifrando un poco más todo ese entresijo que esconde el noble arte del teatro. Bueno, hemos hablado en otras ocasiones ya de lo que es el edificio, el teatro, el escenario, el patio de butacas, la cabina, los comerinos, y ahora vamos a adentrar en otra sección, en otro apartado muy importante. Antes de ello, importantísimo aún, vamos a abrir nuestro pequeño telón de boca de nuestro pequeño teatrillo. Porque cuando empieza la función se abre el telón, porque comienza nuestro capítulo número 10. Bueno, vamos a poner también aquí la concha del apuntador, ¿lo acordáis? Es que cuando fue el primer día dije que estaba en el centro del escenario, pero en el último filo del proscenio. Aquí, evidentemente no dentro del escenario. Aquí estaría el foso musical, porque cuando hemos hablado otras veces, nos hablamos de que ya hablé de que ahí entran a veces orquestas completas para acompañar los musicales, las óperas y las obras, estas obras grandiosas que hay con la música en directo. Porque el foso es lo que hay debajo del escenario, que a veces hay un foso y otro debajo, aunque es contra foso. Y el que está delante es foso musical. Se me olvidó, repasando el vídeo, me di cuenta que la palabra, el nombre lo dije foso solo y no quiero que haya errores. Y vamos a intentar ser lo más claro y preciso. Foso musical. Bueno, hecha esta pequeña salvedad sobre capítulos anteriores, pues ya os digo, vamos a hablar de algo interesantísimo, porque tenemos el teatro, tenemos el escenario, tenemos aquí unos decorados, pero vamos a empezar a hablar de las personas que trabajan para que se haga la representación. Entonces, vamos a hablar de las compañías, de estas compañías teatrales, en las cuales hay un montón de personas implicadas, estamos hablando del teatro profesional, para que el teatro como tal pueda, desde la idea del autor, de un autor que escribe una obra dramática hasta que se le presenta, hay una serie de personas que están implicadas en ello. Entonces, las compañías, estamos hablando también de unas compañías un poco del estilo, compañías de primero, del siglo XX, hasta más allá de la mitad del siglo XX, y luego ya empezó a cambiar esas grandes compañías, ya eran inviables, y ahora es otro tipo de forma de gestión. Estamos hablando un poco de teatro, un poco de compañías antiguas. Bueno, está el director, que por supuesto el director está en todas las compañías, tenemos al director. Cuando se hace la obra también hay una persona que diseña las luces, que ya hablamos de él, ¿qué hace? Pues cuando empiezan los ensayos, él empieza a ver qué tipo de luz se aclimata más a cada escena para potenciar lo que el autor quiere de esa escena concreta y de esa obra, y entonces hace un diseño de luces. Tenemos las personas que hacen un diseño de vestuario, que luego a su vez habrá otras personas que sean los modistas, que lo confeccionarán. Hay un personaje con una palabra que solo define a esta persona en el mundo del tato, que era el de sastra. La persona, la sastra, era una mezcla de modistas y mezcla de sastres, y entonces lo que hacía era cosía, también cortaba y también muchas veces llevaba a la práctica todo lo que el figurinista, también llamado diseñador de vestuario, tenía en su cabeza y le había pasado previamente con unos bocetos de todo bajo la visión evidentemente del director que era el que llevaba las batutas y sigue llevando las batutas en todas las compañías textuales. Toda esta serie de personajes evidentemente siguen en las compañías actuales, siempre todos están inmersos en este proceso. Luego también, cuando son obras en las cuales aparecían números de bailes, de movimientos de masas, de personas, entonces aparece el coreógrafo. Normalmente cuando hay baila y escena musical, entonces el coreógrafo monta esos bailes, normalmente con grupos de baile o incluso con los actores que a veces también hacen sus pinchos, hacen sus bailes, cuando luego también hay personas especializadas en evidentemente lo que es lo decorado, entonces lo realizan, lo llevan a cabo. Aquí tenemos estos decorados que tiene aquí, este pequeño teatro, es un teatro clásico con decorados clásicos, los telones pintados, que en este caso representa un bosque, otro día pondríamos un decorado representando otro tipo de escena, y entonces pues lo que hacen es los decorados. Ahora ya digo, los decorados no, se huye un poco de esos decorados tan realistas, a excepción, evidentemente se siguen haciendo obras con decorados 100% realistas, pero también ya se juega mucho más con evocaciones, con sugerencias, lo que hablamos el otro día, con luces, con proyecciones, que es el arte del teatro, es un arte en continua evolución. Y antes de pasar al tema de los actores y las actrices, que lo vamos a dejar para el próximo día, vamos a hablar de otros personajes más. Tenemos esta compañía, tenemos también el regidor, ¿qué es lo que hace el regidor? El regidor es un poco el rey del escenario, en el sentido, cuando empiezan las representaciones, el que va marcando la entrada, la salida de los actores, va marcando todos los detalles, y durante el proceso de creación de la obra, de los ensayos, etc., un poco la mano derecha del director. También antiguamente estos regidores tenían el nombre de segundo apunte, que era un poco el que iba un poco poniendo en práctica mucha realidad del director y estaba pendiente de todos los miles de detalles. Segundo apunte. Luego había otro personaje muy curioso, que era la dama de compañía, otro personaje muy especial, en estas compañías, digo, ya estamos hablando de estas grandes compañías, en el cual la primera dama, que solía ser una dama ya de mediana edad o entrada en años, solía tener una amiga íntima, que era una mezcla de amigas, de secretarias, de modistas, de consejeras, de dama de compañía, y entonces estaba con ella, le ayudaba a los pequeños caceres del día a día, le tomaba el texto de la obra, le cosía y le remendaba los trajes que se desgarraba o se estropeaba en una función, y siempre era su dama de compañía, eso se iba a entrenar, ya digo, las actrices, y no todas, pero estaban ahí muchas, y normalmente cuando estaban actuando ya se quedaban en el camerino, leyendo, repasando la ropa, teniendo todo a punto, para que su amiga y jefa, porque trabajaba para ella, diera lo mejor de sí, estuviera lo más cómoda posible en su papel, y asistiría siempre por ella. Luego también otro personaje, antes de terminar ya, ya más del mundo de la literatura, pero en el mundo del teatro también, porque las personas que escriben obras de teatro son literatos, dramaturgos, entonces un personaje que se llama el negro, ¿qué es el negro? Pues a veces hay autores, no solamente lectores literarios de novelas, o incluso de teatro, que encargaban obras a otras personas, les pagaban, se les llamaba negros, pero con la condición de que no podían aparecer, sino que aparecía el exotor, entonces encargaba obras a terceras personas, y había personas que se dedicaban a escribir para otros, ellos nunca salían a la luz, la fama, los honores, los homenajes, siempre era para el autor, pero ellos se ganaban la vida escribiéndole a otras personas, y popularmente se les llamaba, y se les llama, y todavía se llama, y existen negros. Pues hasta con esta pequeña introducción a lo que son las personas que están implicadas en la presentación, pues ya me voy a despedir de vosotros, y mañana sí, mañana sí que empezamos ya con los que el público ve, que son los actores y las actrices. Muchas gracias, y hasta mañana. Cerramos el telón, que termina la función. Cerramos el telón, ahí.